como esta bandita gamer bienvenidos a este nuevo blog yo soy poder latino y pues ponte cómodo ajusta muy bien el volumen para que puedas escuchar perfectamente nuestras recomendaciones y que pues bueno y iniciamos busquetran sabanduches gamer yo soy dracón y hoy les voy a hablar de mis juegos favoritos mis carros favoritos de need for speed y tengo que mencionar el primero que es el lamborghini murciélago lp674 super veloz es el juego que más carro que más me ha dado glorias en este need for speed la vez que voy a hablar del disco del need for speed hotboard suite es el que estamos jugando el remasterizado y la verdad es que me ha gustado mucho este título y estos carros son fantásticos definitivamente lamborghini y todos los lamborghinis que salen en el need for speed son muy buenos carros son muy buenos carros se les saca jugo se les saca las lo más que se puede en las carreteras y que aprecias mucho jugar con estos títulos estos juegos mejor dicho estos carros en estos títulos que la verdad son muy 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 lindos y que te sacas estas sacas sacas lo que sacas la vez que los los lamborghini en y for speed son muy buenos la verdad es que yo te lo recomiendo bastante juega con ellos y vierte te jugando con el lamborghini ya sea el gallardo el que tú quieras pero el amor y ni son muy buenos también por ahí hay otro otro carro yo te quiero mencionar que también he jugado mucho que es el pagani sonda el pago no se anda así pagani sonda sin que rock caster la vez que es un juego que tienes que probar es un carro que tienes que probar porque es el pagani para mí aunque están los bugatti los coin y todas las demás marcas de carros deportivos yo creo que en este caso el pagani para mí ha sido el mejor es con el juego con el carro que más común me ha de sentido en mi for speed ni los portes y los chevrolet ni los perdón por los lamborghini ni los porche ni los mclaren ni los mazda inclusive este cual te por lo saburo no no hay ni los coin yo repito no hay ni los aston martin creo que no creo que el para mí el mejor carro que hay en mi for speed es sin lugar a duda el pagani sonda sin que sabes que son los mejores carros que he probado en for speed he roto récords así te lo digo literal he roto récords con este carro con el pagani en mi for speed la verdad es que lo amo lo amo este carro lástima que le faltaron algunas mejoras poderlo pintar toñar como a ti te gustaría está como que muy limitada en esta parte pero bueno no se puede pedir más en un carro que tiene todas las prestaciones para ganar y romper récords pero bueno esos son mis dos autos que yo disfruto mucho en este título de mi for speed y que no en todas las salgas de mi for speed siempre han sido en particular los lamborghini los recomiendo bastante yo soy dracón y nos vemos en nuestro blog bye bye y bueno gente pues seguimos aquí en este este mundo y pues como ya lo vieron hoy toca ver aquellos autos o bueno mejor dicho si autos que más nos gustaron de net for speed yo escogí uno que es el si no mal me falla la memoria es el mustang 4 del título de net for speed del 2015 a mí me gustó demasiado este automóvil por el tema del cual es uno de los más rápidos es el que le das a fondo y va volando obviamente su la forma de desbloquearlo es complicada es difícil llegando al punto en que a veces llega a ser un poco estresante si no llegas a tener esta pericia necesaria para poder conseguirla no les voy a decir cómo se consigue porque si es trabajo de ustedes si llegan o si desean y investiguen acerca un poco de este título yo escogí uno de ellos porque en parte me recordó un poco un poco a lo que es el chevy nova es del 76 un automóvil que por aquí un vecino llegó a tener que estaba muy bonito el carro la verdad tenía hasta sus quemacocos sin embargo y yo anteriormente ya había visto un mustang pero en este caso de color rojo en el jefe de mi padre de su trabajo de la cual es una hermosura este automóvil porque parece como si estuvieras en el deloria muchos recordarán que cuando hace los saltos en el tiempo se jala hacia atrás en este caso pues era lo mismo o sea el daba su una velocidad y fue un te daba el jalón segunda y otra vez entonces a yo al ver este automóvil en la vida real pues si me quedé de guavos este es como si fuera el rayo McQueen pero de aquella época y obviamente te consumo mucha gasolina sin embargo ya cuando lo viene en el juego dije me voy a esmerar a tratar de desbloquear este automóvil obviamente como ya lo hemos yo lo he mencionado es más por nostalgia por decir que este automóvil me recuerda a cierto momento de la vida de hecho gracias a que se hizo la entrega de este automóvil yo es que pude adoptar a un perro que actualmente es un pastor alemán ya está viejo y de hecho por aquí anda pero si es más por nostalgia y pues por recordar ese momento dije bueno yo en mi vida pues ya es muy raro conseguir un mustang porque en el videojuego no y ya pues me quito las ganas de ver cómo en realidad todo su panorama de los 360 grados los 180 que tiene de arriba para ver cómo se ve este automóvil pero bueno por mi parte eso sería todo yo escogí el mustang 4 de net for speed 2015 y pues sin más preámbulo yo me despido soy marcus fenrir y nos vamos hasta la próxima muchachos adiós y que tal bandita como están yo soy poder latino y pues bueno mi auto favorito de net for speed cole es que es un abanico bastante amplio pero me voy a quedar con con el que siempre me ha gustado me ha encantado y es nada más nada menos que el lamborghini la pregunta es cuál hay una cama un abanico bastante amplio también de lamborghini no tienes el lamborghini diablo que tiene años que no lo veo de precisamente más en este tipo de serie de juegos imagino que ya porque ya es de antaño pero tenemos el lamborghini murciélago tenemos el lamborghini no sé qué el lamborghini la chingada el lamborghini es bueno un chingo de lamborghini que tenemos ya hoy en día y el lamborghini que este a mí me gusta mucho jugar con eso por el diseño y también por el motorazo que tiene que si le pega buenos acelerones este me gusta como como se conduce su conducción también es muy chingona es este lamborghini reventón y también la gama de colores que predeterminados que ya tienen también a mí me gusta mucho como se ve como lo diseñaron en el tema de la pintura más allá del tema estético lo que también a mí me encanta muchísimo ese carro pues me ha acoplado muchísimo pero muchísimo con él que regularmente es el que yo ocupo para para todo tipo de encuentros no esté de carreras circuitos este de hecho tengo la oportunidad de agarrarlo como policía también lo hago porque es un carro que si deja deja atrás no a cualquiera casi a cualquiera porque si por ahí hay otro carro que es más veloz que es de que bueno esa es otra historia pero a mí a mí me me encanta y me fascina siempre desde que he jugado todo todo desde que inicié en el mundo del for speed y han salido se han presentado los lamborghini he elegido siempre el lamborghini es el amor y hay un lamborghini relámpago antes elegía el lamborghini murciélago me encantaba hoy en día pues ya lo lo dejé por el reventón tanto estéticamente con todos dicha carrazo la neta es un carrazo lo juegas mucho en las curvas acá hambre dicho batimóvil se queda pendejo así que pues bueno ahí tienen mi carrazo si no lo han jugado jueguenlo desbloqueen los carros hay que dedicarle tiempo para que logren jugar con este lamborghini que te estoy recomendando así que pues bueno yo soy poder latino nos vemos en el siguiente pues gente este blog ya ha llegado a su final es una lástima la verdad pero pues como ya vieron ahí está nuestra página se pueden suscribir seguirnos en instagram en youtube en facebook twitch y pues por mi parte eso sería todo nos vemos hasta la próxima muchachos suscríbanse denle like a los vídeos activen la campanita de notificaciones síganos en las redes sociales como ya lo he dicho anteriormente y nos vemos hasta la próxima y esperemos que estén atentos a los cruz a los blogs a todo lo que se venga en el canal adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos